Buenas tardes a la afición de Ipica TV, aquí ahora llegó el turno para el show de pronósticos de Goldstream Park con 10 carreras este viernes 21 de enero. Vamos a ver las condiciones climáticas en Highland Beach para las carreras en Goldstream Park el día de hoy. Está soleado, pero llovió fuerte anoche, por eso no hay carreras en el pasto, la tapeta normal, la pista principal rápida, 25 grados centígrados, 77 grados Fahrenheit, el equivalente. Vamos a ver las selecciones del día. Las de Pascual Artiles, de la primera a la última, en orden de preferencia. Vamos a ver a continuación las de este servidor también de la primera a la última, en orden de preferencia. Haciendo de mucha suerte en sus guajas exóticas y multicarreras, el Olympic Fight de Ipica TV. Es un ticket por 72 dólares sin bases, 2 dólares en el segundo, 1 y 5, en las cuartas 5 y 6. Vamos a hacer un sobrevuelo en las primeras 4 carreras previas al Pick 6. La primera carrera es en 5.5 de Fallon sobre la tapeta, 6.753 la selección. El que más nos gusta es el número 6, el ejemplar Golden Isle. Un debut discreto, pero mostró algo de velocidad. La baja de Men's Special Way a este reclamo de 12.500. Luis Sáez a bordo para Zafi y Joseph Jr. es el ejemplar a batir en la carrera. La segunda carrera en Goldstream, las selecciones son 1, 5, 2. En una milla a la distancia sobre la arena, ejemplares con precio reclamado de 12.500. Nos gusta mucho Two Princess, el número 1 con Yuri Alvarado. Un ejemplar que creemos que va a correr al acecho y tiene el mejor pedigree para la carrera. Va a caer con fuerza al final y debe ganar con un buen dividendo la segunda. La tercera carrera en Goldstream Park, 5.5 de Fallon sobre la tapeta. Ejemplares con precio reclamado de 20.000. 2, 8, 1, 4 de las selecciones. El que más nos gusta es el 2. El ejemplar Forest Survivor. Vamos a omitir por completo su última actuación en el pasto. Antes de la tapeta en Goodwin había ganado. La tapeta en superficie sintética quisimos decir. Luca Panicci a bordo, un ejemplar de buen dividendo como primera selección. La cuarta carrera en Goldstream Park, en una milla para este medium optional claiming en la arena. Una carrera donde el 5, el 6 y el 1 son nuestras selecciones. El 5 en primer término, How About Them Apples. El ejemplar que conduce Shawn Brinkham. Un ejemplar que viene de un buen tercero. Riguroso turno en el grupo. Va a salir adelante y debe estar recibiendo la carrera. Así que 5, 6 y 1. Vamos a ver el garantizado para hoy en el Pixix de Goldstream Park. 350 mil dólares para un ticket único. Y vamos a ver los tickets del equipo. El de Pedro es por 86 con 40 y en la octava el 6. La base de Pedro. A continuación, el ticket de este servidor también por 86 con 40 y la misma base, en la octava el 6. Defendiendo los tickets de YPICA TV. El ticket. Vamos entonces ahora con el pronóstico. La quinta carrera en Goldstream Park. Una Longance Optional Kemi. Una millón 16. Una carrera que pasa del pasto a la tapeta. Y vamos a indicar en primer término, Charge Row. Un ejemplar que su pedigree, la verdad, no es lo más adecuado para esta superficie. Pero es un ejemplar bastante superior a sus rivales. Por eso la vamos a dar en primer término. Pero tenemos la reserva de ese cambio de superficie. Así que preferimos acompañarla con Ingracia. La número 6. La que conduce Telegafaleo para Chad Brown. Esta hija es una hija de Mediales de Oro. Viene corriendo en eventos selectivos. Demasiada oportunidad de derrotar a la favorita. Y cerramos con la número 3. Un ejemplar peligrosísimo. Porque posee velocidad. Y el mejor pedigree para la tapeta. Into Vanishing. Con Emisael Jaramillo. Cuidado con este ejemplar que toma la punta. Y se les viene de extremo a extremo. Pasamos entonces a la sexta carrera en Goldstream Park. En una milla para este Made in Optional Claiming. Está el ticket del Epic Five. Preparado por Pascual Artiles. Con el 6 en la octava como base de YPICA TV. Y una doble línea en esta 1 y 2. En esta carrera vamos a indicar en primer término el número 2. El ejemplar Stormy Pattern. Un ejemplar que viene de un excelente placenzo más reciente. Safi Joseph Jr. en el entrenamiento. Y Chantal Soderan a bordo. Un ejemplar que va a salir adelante. Y vamos a ver si aguanta hasta el final Dubrovnik. El número 1. El de Jonathan Thomas con Luis Saez. Un debut aceptable en Tampa. Hijo de Union Rucks. En esta distancia va a mejorar muchísimo este número 1. Mucho cuidado. Y machisto el 3. El otro es Safi Joseph Jr. Debutó en la tapeta en tiro exigente. Y Honor Code. Posiblemente la arena lo haga mejor. Cuidado que lo monte hasta el gafaleón. 2, 1, 3. Pasamos a la séptima carrera en Goldstream Park. Una milla y un octavo sobre la tapeta. Inicia el Epic Four. El ticket de YPICA TV. Por 24 horas. Y el octavo al 6. Defendiendo todos los tickets de esta última secuencia. Y vamos a indicar en primer término el número 8. Un ejemplar con muchísima oportunidad. Y más tras los retiros de múltiples ejemplares en esta carrera. El ejemplar Eagle Eye. Un ejemplar que logró una buena actuación en su más reciente. Ciertamente este grupo es un poquito más duro. Pero la antena es Safi Joseph Jr. Contra el gafaleón a bordo. En segundo término vamos a indicar al 6. El ejemplar Perfect Kimberly S. Un ejemplar que militó en grupos superiores. Le cuesta ganar. Pero tiene la calidad necesaria para someter a este grupo. El número 3. Cactus Kitten. Un ejemplar que va a rematar durísimo en el tramo final. Cuidado con este ejemplar que conduce Javier Castellano. Y cerramos con el número 7. English Charmer. Para los que quieran buscar un tajo. La bajan de categoría. Y otro ejemplar que en este grupo discreto va a estar haciendo. Si las pueden colocar las 4. Háganlo. Pasamos a la octava carrera en Goldstream Park. Un reclamo para ejemplar con un precio entre 25 y 35 mil. El 6 fue el lanzo de la arena. Aquí está la base de Ypica TV. El ejemplar Big Daddy Dave. Un ejemplar bastante veloz. Emisal Jaramillo a bordo. Sospechamos que va a brincar adelante. Y va a venirse de extremo a extremo Big Daddy Dave. El número 1. Cajun Commander. Un ejemplar bastante rendidor. Sin embargo, no tiene la velocidad del 6. Y parte por el puesto 1. Y es Aeronaut. El número 2. Un ejemplar que lo viene haciendo bastante bien. Este es el que va a salir a acechar al 6. Vamos a ver si lo puede perseguir. La cosa no está fácil para sus rivales. El 6 de punta a punta. En la octava en Goldstream Park. La novena carrera en Goldstream. Una mil 70 yardas sobre la tapeta. Una carrera que es una buena categoría. El 3. Palm Match. Buscando un buen dividendo. La de Mark Cassie. Con Edwin González. Como dijimos en el Stronach 5. Un ejemplar que va a correr mucho mejor que en su última. Ganó galopando la tapeta. Es indescartable. Fish Mooney. El 4. Un ejemplar que va a salir al acecho. Otra de Mark Cassie. Marca obligada en todas sus combinaciones. El número 7. El ejemplar Sister Nell. Probable favorita de la carrera. Hija de Keaton Joy. Que tiene a Todd Fletcher. Va a poder viajar a la superficie. Pero su pedigree es ambivalente para este tiro. Y también para la superficie. Son Strike. La número 2. La de Brenda Wash. Corrió en eventos selectivos en Europa. Va a la tapeta. Cuidado que ya ganó la tapeta en Europa. Y aquí puede ganar la carrera. 3, 4, 7 y 2. Asegúren la novena. La décima en Goldstream Park. Unálogo en Subtional Claiming. Que se va a correr en una milla. Pasa del pasto a la tapeta. Vamos a indicar en primer término el número 8. El ejemplar AstroTurf. Beneficiado claramente con el cambio de superficie. Un ejemplar que lo ha hecho muy bien en la tapeta de Goldstream Park. Y contra el gafonio Luce para ganar la carrera. El número 2. El ejemplar Exchange Day. Un ejemplar muy rendido. El más ganador del grupo. Muchísimos chances de estar decidiendo la carrera. Super Design. Nos gustaba en primer término el pasto. Aquí lo bajamos hasta la tercera casi en orden de preferencia. Sin embargo, es un ejemplar que pudiera ser un buen papel. Parece que posee algo de calidad. Por eso lo damos en tercer término. Y cuidado con el 3 Tiger. Este tiene pedigrí para la tapeta. Monte Michel Jaramillo. Va a mejorar ahora y puede sorprender. 8, 2, 4 y 3 cerrando la secuencia del Pixies en Goldstream Park. Los invitamos a continuar en sintonía de Ipica TV. En breve mucho más a través de nuestra señal.